Y bueno, como muchos ya saben, empezaremos desde la primera generación hasta los más recientes Bueno, no tengo Sparking, pero ya me entienden Así que 3, 2, 1 Su primer rival será Scalius Dorado Ahí lo tenemos Aguantó bien Ahora va Doom Sight Lorde, recolor verde Wow Buen guamazo, eh Se quedó atascado Ojo, viene por más Eso Ahora va contra Nova Nelstrius, de recolor amarillo Ahí lo tenemos a los dos, muy tranquilitos Y como no Ahora va contra Unicrest U2 Ahora Silver X Jormundor Wow 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 Uy, casi, casi perdemos Ahora va contra Unicrest Ahora va contra Poesión X Jormundor Jormundor Ahí estamos Muy tranquilito Muy tranquilito Son golpecitos Va a bastar Ahí va, eh Ah, pues 3, 4 Ah, no más Aguantó mucho ¿Qué? Ahí está Ahora va contra Ahora va contra la Espriñata Naranjosa Wow Pues ni tan Espriñata, eh Los Bates de Lopso dan mejor pelea que los de Hasbro Ah Calmado Y ya hemos subido de nivel Ahora vienen los Switch Strike 3, 2, 1 Y Larry Drake Empezando por Blast Genius Ahí estamos El genio de la lámpara Bueno Un genio muy calmado Le quitó el frame Qué pecho Oh, no explotó Qué buena Ahora Va contra Noctemys N3 Oh Oh Aguantó bien, eh Ahora va contra Asteroid Zutron De Clor Barney El Dinosaurio Ahora Strikey Genesis Voltrier Oh, el Ayer salió volando Ahí viene Requiem Ambos tienen Rubber ¿Quién ganará? También ambos tienen metal al centro Pero claro El Pony Salvaje Un poco a los extremos Aquí no se ven los guamazos Aquí se oye como chocar el Rubber Y la gomita Así En serio Muy bien Ya para terminar Con los Got Viene Garuda Un color muy azuloso Un color muy azuloso Ojo, ojo Batía de resistencia Ganó el primer punto Garuda A ver si puede ganar El segundo Ahora le toca ser lanzado Primero 3, 2, 1 Lari 3, 2, 1 Lari Ese Bueno Marcador 1 a 1 3, 2, 1 Lari 3 ¿Quién gana esto? Se lleva la victoria Oh Bueno, Garuda Se vuelve como helicóptero ¿En serio un Garuda Sigue siendo competitivo A estas alturas? Pues parece que sí No Ah, nos ganaron Pero no pasa nada Ahora viene Poder Y ahí empezamos con Cyclops Pero aguanta bien, ¿eh? O aguantaban Ahora van Black Aquiles El Aquiles Emo Wow Lo evaden Lo va a lograr ¿Lo va a lograr? ¿A quién lo logra? No, no lo logra Ahora se enfrenta A el Sol Astro Así que 3, 2, 1 Lari 3, 2, 1 Lari Eso es Astro Solo lo deje salir Y ganarás El combate asegurado Ni lo mueve El otro se mueve bien normal Se está impulsando De su Ruber Quizá O quizá no Y ahora va La Luna Artemis What the fuck ¿Qué golpe se dieron ahí o qué? Ahora va contra Va a Isleopar Muy bien Ahora arriba Ahí Fenix Ahora va Se fue abajo De la caja Ahora va contra Un guap O sea O sea Es muy triste Ver como Los Hasbro No pueden Llegar a su peso Error Error Ahora va ¡Eh Arnoito! Otro frame Fuera Bueno 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 Parece que es para Aligerar su peso No lo sé Pero parece Funcionar ¿Eh? Hoy bueno Muy bien Ahora va Contra Los despliegan Bueno Los despliegan Espera muy pasivamente En el centro Wow Estamos llegando a los Giros finales Oh Ganar poni salvaje Por cierto Creo que me equivoqué Y le dije Lord despliegan Era chose Despliegan Pero bueno Al final ganamos No le hagas daño Por favor No lo maltrastes Ahí viene Ahí viene mi Secaquiles Eso, eso Aguanta Que no te explote Wow Ya me conformo Ahora va Contra Salamander Wow Uuuh Empate 3, 2, 1 Lari 3, 2, 1 Lari 3, 2, 1 Lari Wow Wow Como se nota Que está saliendo Ahorita En el canal oficial De Beyblade Bores Latinoamericano Salamander Has mejorado mucho Pero no lo suficiente Ahora va contra Los dos Kakusei Restantes Primero Choustex Aquiles 3, 2, 1 Lari 3, 2, 1 Lari Holy moly Bueno Veremos si Valkyrie no sufre El mismo destino Que su compañero 3, 2, 1 Lari Lari 3, 2, 1 Lari Lari Muy bien Está aguantando Y gana El poni salvaje Hemos pasado limpio La generación Choustex Ahora vamos Con la Gati Gati Gatinko Empezando por Rock Joke Rock Dragon Perdón Eso Mira, mira Nada más Ay, que fácil Bueno Ahora va contra Grand Dragon Y se me cayó 3, 2, 1 Lari 3, 2, 1 ¡Oh, si estalló! ¡Muy bien! ¡Ahora se enfrenta al más poderoso de todos los dragones! ¡Eis! ¡Dragón! ¡Impresionante! ¡Oh, ganó un punto! ¡No le movió ni un diente! ¡Tres, dos, uno! ¡Segunda roca! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! 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 finales Lo dejaremos en empate 3, 2, 1 3, 2, 1 Eso si es ricura Muy bien, ahora va contra Union Aquiles 3, 2, 1 3, 2, 1 Cuidado Tenemos a un ganador Muy bien, ahora va contra Regalia Genesis 3, 2, 1 Lady Dread 3, 2, 1 Lady Dread 3, 2, 1 Lady Dread El huevo contra el poni salvaje El huevito Así parece huevo con ketchup, ¿sabes? Blanquito con rojito Huevo con ketchup Ay, el huevito Cómo me harta su driver Más que nada Poni salvaje A la omelette Ay, es que mira Ese latas que tiene al final Bueno, va ganando 1, 0 3, 2, 1 Lady Dread 3, 2, 1 Lady Dread Bueno, marcador de 1 a 1 Hasta el final 3, 2, 1 Lady Dread No, ¿por qué paraste de atacar? Bueno, no pasa nada Bueno, sí, sí pasa algo ¿Qué vamos a perder? No Vamos Sácate un power up Explótalo Bueno, ya No hagas nada si no quieres Muy bien Ahora vas contra Master Diabolos 3, 2, 1 Lady Dread 3, 2, 1 Lady Dread Ya, ya no le está acertando Ya no le está acertando Ay, lo que dije Ay Bueno, 1, 0 No está mal 3, 2, 1 Lady Dread 3, 2 Lady Dread Se salió del estadio Pero fue un mal lanzamiento Por lo que repetimos 3, 2, 1 Lady Dread O sea, no hubo contacto No, pobre salvaje No Muy bien Ahora va contra Y Rey Fafnir 3, 2, 1 Lady Dread 3, 2, 1 Lady Dread Al principio Trick Empezó muy agresivo Pero luego se cambió A la punta de resistencia Aparece Con giro opuesto Y Rey Fafnir Tiene más vida Después de muerte Y exacto Bueno Segunda ronda 3, 2, 1 Lady Dread 3, 2, 1 Lady Dread 3, 2, 1 Lady Dread Wow Es que contra los de giro de izquierda se le complica un poco, eh Y peor tantito Que ahorita viene Wizard Ay, que humillada Bueno, vamos a con Wizard De una vez, como no 3, 2, 1 3, 2 Bueno, lección aprendida, no lances a Wizard Con la mano 3, 2, 1 Esa no valió 3, 2, 1 Por esta ya vale Genial Ahora va contra el Beyblade GT Más chetado en mi opinión Cosmodragón 3, 2, 1 3, 2, 1 Ahí están Ahí están Bueno, 1 a 0 Nada mal 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Cuidado, cuidado, cuidado Uff Durísimo Ay Dios Es que la resistencia de Cosmo es increíble Pero que le ganamos Vanguerroso al final Muy bien 1 a 1 3, 2, 1 No nos va a hacer la guarra Que has comido Bueno, ¿qué tal si cámara por dos? Bueno, ya estamos en los últimos giros finales Últimos giros finales Últimos finales Vaya ¿Qué tal los últimos? Oh, oh, oh Se está cansando Oh, oh, oh Le ganamos Por unos giritos Pero ganamos Eso pon y salvaje Bueno, ya Último rival es Prime Apocalypse Así que vamos ¡Qué buena! 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Ven y se! ¡Uh! Se activa el último Uy no, pues Pues creo que Aquí se acaba todo Le vamos a ganar a Apocalypse Y se habrán acabado las batallas ¡Eso! Fue un gran survival Del poni salvaje Si les ha gustado Dejen su like Suscríbanse Y bueno Ahí pueden ver los que le ganaron Creo que solo fueron dos o tres Pero está bien Así que bueno Con ustedes Y el poni salvaje También se despide Será Hasta la próxima Miren ya Que golpeado Está Dio buenas batallas Eres el mejor poni salvaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!